Los cachorros son los huérfanos de la represalia por depredar, ganado, en honores de la Chaco, Paraguay. Yo soy Dr. Jeffrey Thompson. Soy un investigador del programa Jaguarate de Huirá, Paraguay. Bajo el permiso del gobierno paraguayo, nuestro colaborador, el licenciado Rocky McBride de Faro Moro Eco Research, trajo a los cachorros a la estancia Faro Moro, donde hay facilidades para mantener a Jaguarates en cautiverio. Si queremos, como una sociedad, que el Jaguarate sobrevive, todos tenemos que hacer nuestra parte para fomentar la convivencia entre la gente y el Jaguarate. Para conseguir eso, la cooperación transfronteriza es clave, dado que Jaguarate no reconoce las fronteras internacionales.